El cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Espérate! ¡Bravo! La semana pasada se presentaron en Condotti los sombreros de última moda. Me impresionó mucho el trabajo del viejo Rossi Paca de Paz. ¡No me mates, por favor! ¡Uníos a mí y recuperaré Roma! Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias! ¡Ahora! ¡Larga! ¡Guardias! ¡Cuarto! ¡Voy a arrancarte la piel aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!